La delegada territorial de la Junta de Nourense Marisol Díaz Mouteira participó hoy en el Colegio Plurilingüe José García en un acto organizado con motivo del Día Mundial sin Tabaco que se celebra cada 31 de mayo, convocado por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de sensibilizar a la población frente al tabaquismo y sus evidentes efectos dañinos en la salud pulmonar. El lema escogido para este año es No dejes que el tabaco te quite la respiración. Marisol Díaz acompañada por la Jefa Territorial de Sanidad de Laura López del Castillo compartió con los alumnos de 1º y 2º de la ESO la puesta en escena de una flashmob en la que escenificaron con coreografía y música el lema para este año. El humo del tabaco es la causa principal del 90% de los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que en España ocasiona unas 30.000 muertes anuales y también del 80% de los casos de cáncer de pulmón que en nuestro país ya representan unos 28.000 casos nuevos cada año. La delegada territorial en su intervención se refirió a los datos reflejados en la última encuesta sobre alcohol y drogas en España que indican que un 31% de los gallegos fuman a diario.